Buenas noches, lo que se dice y se hace en Las Vegas, no se queda en Las Vegas. Hoy el presidente Barack Obama habló en esa ciudad sobre los principios en que debe basarse una reforma migratoria. Ya es el momento de cambiar un sistema que no funciona, dijo el presidente. Y para él, lo más importante de la reforma sería legalizar a millones de indocumentados, modernizar el sistema migratorio y reforzar el sistema de verificación de empleos. El presidente dijo que apoya la propuesta hecha ayer por ocho senadores, pero advirtió que si esa propuesta no avanza en el Congreso, él va a presentar la suya. Tenemos una amplia cobertura y comenzamos con Lourdes del Río, en la ciudad del pecado que hoy se convirtió en la ciudad de la esperanza. En el gimnasio de una escuela secundaria en una zona predominantemente hispana de Las Vegas, el presidente Obama dijo las palabras que su audiencia aquí había esperado por años. Estoy aquí porque ha llegado el momento para una reforma de nuestro sistema de inmigración que tenga sentido común. Destacó que este es un país de inmigrantes y que es momento de arreglar de raíz lo que no funciona. También subrayó el esfuerzo bipartidista anunciado ayer por un grupo de senadores y dijo que iba en la dirección correcta. Pero aclaró que si el Congreso no se mueve con la rapidez que demanda el momento, él enviará su propuesta e insistirá en que se vote de inmediato. El presidente también dijo que es importante continuar mejorando la seguridad fronteriza y el sistema de verificación que utilizan los empleadores para estudiar los antecedentes de los trabajadores. También destacó que no podía haber reforma migratoria sin un camino hacia la ciudadanía para los 11 millones que están en las sombras. Algunos consideran que Obama se quedó en la retórica y en decir que está de acuerdo con los esfuerzos del Senado, pero que no ofreció detalles específicos de lo que sería su propuesta concreta. Menciona los mismos puntos, yo creo que está tomando la estrategia de no aislar o dejar atrás a todos los republicanos que requieren el futuro. Vamos a ver el documento cuando entre, eso sí lo prometió que tiene que entrar muy pronto para que se vote rápido. El presidente reconoció en la audiencia a un joven dreamer mexicano de Nevada, a quien trajeron sus padres a este país a los 11 años y que ha logrado beneficiarse de la acción diferida. Como decía el presidente, fue un poco difícil porque uno ve a sus amigos agarrando su licencia, yendo, manejando, agarrando carros, teniendo buenos trabajos y era una de las cosas que yo no podía hacer. El mensaje de hoy del presidente y las iniciativas legislativas de ayer han disparado el optimismo entre quienes luchan por los derechos de los inmigrantes. Si la comunidad se organiza y se moviliza y participamos ordenada y cívicamente, vamos a lograr la reforma migratoria y este es el año para lograrlo. Otros, sin embargo, consideran que se debe poner la acción donde hoy se ponen las palabras. Suspendamos todas las deportaciones mientras tanto para asegurarnos que las personas se puedan beneficiar, porque si no, entonces van a seguir las familias divididas. Esta es una de las grandes preocupaciones, Jorge, amigos televidentes, que tienen algunos inmigrantes, que continúen las deportaciones y que no tengan ellos entonces la oportunidad de beneficiarse de algo que promete ser probablemente algo muy bueno. Por supuesto, también tienen preocupación otros de ellos por los costos. Dicen que cuánto va a costar legalizarse. Esta última preocupación es verdaderamente prematura. Estamos apenas comenzando este proceso. Falta mucho para saber. Y es importante también que la gente sepa que si ahora alguien le está ofreciendo y le va a hacer los papeles, supuestamente se trata de un fiasco porque esto todavía apenas está comenzando.